Hola que tal amigos de Limachau Perú, estamos con Alejandro de Candao Producciones, cuéntanos un poco de este proyecto, de este evento. Nada, esta es una apuesta que estamos haciendo en su primera edición, el primer año, van a ser por 5 años, donde vamos a darle una propuesta al público para que toda la familia pueda disfrutar y vivir una experiencia mágica. Tenemos varias atracciones para niños y también una gran área de retail para la gente adulta. Más o menos estamos haciendo una feria, tipo las grandes ferias de Orlando, o los grandes parques temáticos de Orlando, donde por el precio de una entrada vas a poder disfrutar de muchos shows en diferentes horarios. Lo que me estoy dando cuenta es que es para toda la familia, va a haber show de teatro, va a haber todo para cada público, para todo público. Sí, son 8 grandes atracciones, todas originales, de extranjero, y cada, es para cada, de diferentes edades, desde los 0 a 3 años, desde los 5 a los 10 años, y de los 10 a los 15 años, y además como tiene una gran área de retail. Son 4 grandes teatros donde van a estar habiendo ocurrencias en cada uno de ellos en diferentes momentos. Es la oportunidad que Candabu por primera vez está haciéndolo acá en el Perú, porque tengo entendido que en otros países se ha hecho, ¿no? Y ha habido bastante acogida y ahora están apostando por hacerlo acá en el Perú. Sí, se ha hecho en Uruguay, en Argentina, con bastante éxito, y esta es la primera edición que se va a hacer ahora en Perú. Efectivamente, como tú le dices, estamos apostando por otro rubro de entretenimiento, un rubro más familiar, en plenas fiestas patrias. Las entradas están a la venta a partir de mañana en todos los puntos de Juan y Metro, Teletiquet, y a partir el próximo jueves en todos los AFA. Entonces, invítale a todos los chicos de Limacheo Perú para que vayan a este evento que va a ser desde cuándo, a cuándo, y de qué precios están, ¿no? Bueno, los invito definitivamente a que puedan asistir a toda la familia, con todos sus familiares. La entrada está a 125 soles, adicionalmente tiene una única entrada donde van a poder disfrutar todas las atracciones durante todo el día. Adicionalmente a ese precio tienes un 25% del cuento con ZAPA Lavela, que es el patrón de lo principal, y la feria va del 23 de julio al 30 de julio de las fiestas. Listo, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias.